¿Qué tal retoños y retoñas? Bienvenidos a la misión 14 de Devil May Cry 4 Special Edition. Estamos con Dante, esta es nuestra segunda misión, tercera, con Dante. Abandona el bosque y dirígite hacia el nuevo castillo y si no me equivoco no tenemos 50.000, no. Uh, pero tenemos un... tenemos bastante... Uh, claro, tenemos la Gilgamella ahora. Y este es el combo, probablemente, que no me salía porque claro, no lo tenía comprado. Kick 13, una gran demostración de potencia a base de patada fulminante. En el suelo pulsa... ¿Hacia adelante? ¿Y Flush? Ah, esto es para provocar daño mientras saltamos. Esto definitivamente debe aportar mucho a mantener el medidor de combos altos. Me causa curiosidad como... Como nos están dando todos los puntos. El estilo Trickster lo compre pero la verdad que no lo uso mucho. Sin embargo... Oh, y el Royal Guard... El Royal Guard es especial para hacer parries. Y, por el simple hecho de hacer el parry, ya tenemos... Oh, es que también la transformación cambia con el... Ohhhh... Y no sé si comprar o esperar un poco... Pero la verdad tengo ganas... Tengo ganas de ver si... Si podemos comprar habilidades para las armas, por ejemplo... Esto carga, simplemente carga la potencia de disparo. Ok, la vamos a dejar así, por las dudas... No mejoramos mucho, pero... Hicimos algunas compras... Cumplimos con el deber. Seguimos en el bosque, si no me equivoco. Y pruébame. ¿Nos salimos del bosque? ¿No salimos del bosque? Ohhhh... Son algo problemáticos, si lo recuerdo. ¿Una patada y ya están? No. Son rápidos. Son rápidos. ¡Eh, eh, eh! Swordmaster. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bueno, al menos acabamos con ellos así. Tenemos el salto, ¿verdad? Compramos el daño en salto, sí. Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Son muy... Por favor, acércate, acércate, acércate. ¡Oh! ¡No! ¿Qué haces? Es un peligro... Bueno, tampoco es tan peligroso, pero... ¡Hey! ¡What's up! ¡Hey! ¡What's up! ¡Que baje! ¡Ay! La barra de... La barra de... La barra, el nivel de estilo. Porque requiere car... Sí, este era el que quería hacer. Y termina siendo... No, este no. No, este no. Están geniales. Están geniales. Es... Pandora creo que es... Pandora creo que es... No, Pandora es una especie de... Kalina... ¡Vado! ¡Bueno! ¡Oh! que acá, ah ah guarda, guarda guarda que está en esto oh, ok ven acá no teme, vayas eso es exactamente me olvido, me olvido a veces que tengo algunas armas voy bien algo me dice que no, eh algo me dice que hay que volver no vinimos por acá, llegamos por acá, bien ups, ups no, no está atrás tuyo, está atrás tuyo Dante así que bueno supongo que estos enemigos creo que son más bien para curarte son una pequeña molestia, sí pero principalmente eso para para recuperar bueno uy, sí, de estos son un poco molestos, sí y más cuando hay enemigos bueno pueden quedarse un poquito quietos no 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 kill sales hey generalmente me suelo aseñir a un arma con la que más me siento cómodo y eso a veces suele implicar que no no subo mucho de estilo de nivel de estilo pero como ahora estamos un poco más por el espectáculo que debemos dar a ustedes no 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 estoy estoy tratando de acostumbrarme a a shieldgamesh y me está gustando me está gustando además ver videos como los que hace Zungi Legend que hace unos combos increíbles impresionantes nada locos mad combos te inspiran un poco aunque nunca llegues a un nivel como el de él en serio pensé que el tipo tiene tres manos porque además controla la cámara de maravilla muchos enemigos verdad hoy ustedes qué pesados que están me encanta usar el devil trigger contra estos por ay no te teletransportan nada más y nada menos no ustedes ustedes van a ser los primeros ¿dónde estás? acá hay otro creo que ya agarraron a uno no no guau, agarrar a 3, bueno creo que llegamos a agarrar a 4 a la vez, subió, que no estábamos en C, no estábamos en nivel B de estilo y de pronto saltamos al triple S, y supongo que habrá que empezar de nuevo, guarda, no, hay otro, no, ok, me llegó a golpear, oh, oh no, cuidado, 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 bueno, al menos ya, hay que ir allá, ¿verdad? me iba a teletransportar uno de esos, de esos malditos, con razón son fáciles, simplemente son molestos, me parece que van a estar siempre, no digo que nos acompañen en todos los niveles, pero, son una molestia bastante eficiente, eso es, arriba había una, oh, mira por acá, ¿se puede salir? es algo extra, uuuh, este, aquí había una misión para Dante, por eso no podíamos verla con, con Nero, gracias, gracias, eh, capaz que podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? pero bueno, ya estamos casi en los 50.000 orbes rojos, faltaba una estrella a comprar, ¿verdad? para aumentar la vida, un orbe azul, así que estamos ahí, después, después habrá que ver que compramos, mmm, mmm, se me hizo algo corta, 10 minutos, ese, bien, supongo que con Dante ya no sirve tener solo una S y 2A, supongo que serán dos S, y no tenemos escena introductoria, bien, esa fue la misión número 14 de Devil May Cry 4 Special Edition con Dante, nos vemos en la próxima misión, chau, chau, chau,